Y ahora me queda el dolor de la herida que aún dejaron Si me da pena ir por ti por lo mal que he estado quedado Cuando me viste y de paso por la otra vez y la mano Sentí de que te moría cuando no estaba en tu brazo Ahora toca salsa y mi cámara, toca besé y le va Con el cariño que iba grande cuando se quiere y me duele Yo quiero que le duele a la cabeza y el tacón Quiero seguir con este rumbo y expulsando a la mano D-D-DJ José Y no me quiero sentir culpable de la y siento que todo tiene su fin Y hasta el final de este cuento yo no quiero compartir Está todo más malo ni bueno yo quiero que seas feliz Y yo acabaré este cuento solo te quiero desea Lo más bonito de la vida aunque tú no pienses igual Tomar lo que desearía que tú vayas paseando con otro hombre Y la mano no pilló que jugó mal sino que salió mal y ganando Ahora toca salsa y brinca, ahora toca besé y le va Porque el cariño que iba grande cuando se quiere y de ver A mí no quiero que le duele a la cabeza y el tacón Quiero seguir con este rumbo y expulsando a la mano Para tocar salsa y brinca, ahora toca besé y le va Porque el cariño que iba grande cuando se quiere y de ver A mí no quiero que le duele a la cabeza y el tacón Quiero seguir con este rumbo y expulsando a la mano Para tocar salsa y brinca, ahora toca besé y le va Porque el cariño que iba grande cuando se quiere y de ver A mí no quiero que le duele a la cabeza y el tacón Quiero seguir con este rumbo y expulsando a la mano